Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. Primero de Septiembre Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6 Estoy convencido de que en el cielo hay muchos santos por los que las pomposas señoras de la Sociedad de Damas Solidarias nunca habrían votado para que fueran aceptados como miembros de su agrupación. No, esa mujer no, es un mal ejemplo. Tal vez la evaluación fuese verdad, al menos a simple vista. Agradezco que la entrada al cielo no dependa de que alguien vote por mí. No me gustan, en particular, los que se creen más santos que los demás. Y no creo que a Dios le agraden. Agradezco que no sean los encargados de inscribir a los miembros del cielo. Jamás habrían aceptado en su agrupación a María, famosa en el Nuevo Testamento, la que tenía siete demonios. Quiero dar testimonio y decir que a la mujer de más baja calaña, versada en los vicios de la calle, la gracia de Dios obra para salvarla y la sangre de Jesucristo la lava. Es tan digna como la Virgen más pura y tan limpia como la mujer más santa que haya pisado la tierra. La bondad no te hace entrar al cielo, pero si confías en la gracia de Dios, la maldad no podrá dejarte fuera. Deja de sentir angustia y desaliento. Levántate, brilla, porque la luz de la gracia de Dios ha descendido sobre ti. Cristo está conmigo, ¡qué consolación! Su presencia quita todo mi temor, tengo la promesa de mi Salvador. No te dejo nunca, siempre contigo estoy. Elisa Hewitt Oremos, te alabo, oh Dios de mi salvación, porque tu gracia es mayor que mi bondad y que mi maldad. Confío en ti, oh Cristo, por toda mi eternidad. Alabado sea tu nombre. Amén. 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 Amén.